Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Antonio Garci, de nuevo como todas las semanas tenemos aquí contenido nuevo. En este caso quería comentar algo que si bien es un poco de actualidad, pues también es cierto que bueno, salió hace 10 días en otros canales. Y bueno, la verdad es que me pareció interesante aprovechar aquí un ratito para comentarlo un poco a toro pasado y hablar de otras cositas como por ejemplo, pues bueno, todo esto de los youtubers de fotografía que hacen contenido hablando de marcas y se convierte muchas veces en publicidad de encubierta. También me gustaría hablar de qué es lo que está haciendo Sigma, que la está liando un bubarda y de qué es lo que está haciendo Sony, que parece que la está liando más. Pero bueno, con un poquito de cabeza y con un poquito de contexto. Si os apetece, veníos y charlamos un ratito. Bueno, tenemos un menón bastante gordo y ante todo quería aprovechar un minutito para hacer un pequeño disclaimer. Este no es un vídeo patrocinado, no ha puesto aquí pasta Sigma, no ha puesto aquí pasta Sony, nada de esto. Viene a colación de un evento que hicieron los compañeros de Sigma para presentar la nueva línea de Sigma Art con montura específica para Sony Full Frame hace dos semanas. El caso es que he querido comentar esto ya que bueno, pues estuve haciendo un poquito, estuve grabando material, estuve haciendo pruebas, estuve probando las cámaras de Sony y sí que me apetecía hacer un vídeo comentándoos un poquito y hablándoos de cómo se comportan los objetivos de Sigma que todos lo sabemos pero adaptados a Sony y cómo funcionan algunas cámaras Sony. Concretamente, una me interesó bastante que fue la Alpha 7 R3 que es una cámara pues que juega en la misma liga de la 5 de Mark IV, de la 850 de Nikon y es una cámara que, bueno, llama bastante la atención. Ocurre una cosa y es que yo iba a grabar el vídeo antes pero tenía dudas de cómo enfocarlo. No quería que pareciera que estaba haciendo un post patrocinado, un vídeo patrocinado por Sigma. No por nada. Sabéis que yo cuando hago algún vídeo que esté patrocinado por una marca os lo cuento si es una colaboración o si me han cedido el material o si directamente me han pagado el vídeo pues directamente se hace una colaboración mucho más estrecha, mucho más directa pero en ningún caso comprometo mi opinión. Es decir, si yo os enseño algo es porque si algo realmente me gusta si hay algo que no me guste yo muchas veces no lo hago o no lo cuento. Y la verdad es que con estos objetivos de Sigma y las cámaras de Sony Full Frame he tenido dudas porque me parecen muy interesantes, me parece algo que realmente es bastante curioso y funcionan muy bien. Vamos a hacer ya un poquito el spoiler, funcionan fantásticamente pero no quería que diera la sensación de que era un vídeo patrocinado o de que me había vendido. Creo que existe una paranoia falsa con respecto a toda esta locura de los fotógrafos que se están yendo a Sony. Yo realmente el único problema que tengo con Sony es que al tener un cuerpo mirrorless y un sensor Full Frame los objetivos tienen que ser obligatoriamente demasiado grandes. Una de mis cámaras favoritas ahora mismo, para que os hagáis una idea, está siendo la Alpha 6000 de Sony que es una cámara mirrorless pero con formato APS-C. Eso significa que puedo utilizar objetivos mucho más pequeños. De hecho los objetivos que estoy utilizando ahora mismo estoy grabando con una 5000 de Sony APS-C y el Sigma 30mm ART-DN y podéis ver que de calidad vamos bastante bien. Entonces creo que el formato mirrorless debería implicar un tamaño más pequeño. En el caso de Sony con las Alpha 7 y las Alpha 9 no se está cumpliendo. Con lo cual, pues bueno, no cumplen los requisitos que para mí necesitaría tener una cámara mirrorless. Entonces cumple todos los demás, calidad, respuesta, enfoque, en fin. Ahora os voy a enseñar ejemplos, pero sí que me gustaría dejar un poquito claro esto. Se hizo el evento, lo estuvieron haciendo en mi local, en mi estudio, aquí en estas paredes de ladrillo, podéis verlo. Y bueno, la verdad es que pasamos un rato súper agradable con algunos compañeros, con David López, que ya habéis visto su vídeo con Fernando de Sataka Foto, que también habéis visto su artículo. Si no, yo os enlazaré un poco a todos porque ahí es donde vais a ver un poco los datos técnicos de toda esta historia que se ha montado Sigma un poco al adaptar sus objetivos de la serie ART a Ventura del Sony. ¿Qué es lo que ha pasado? Sigma tenía un dilema bastante gordo. El dilema básicamente era readaptar todos los objetivos de su serie ART, ya que hay bastante demanda. Pero bueno, Sigma detectó que estaba teniendo un pequeño, vamos a decir, inconveniente, que no problema. Estaba teniendo muchas ventas de sus objetivos con Ventura Canon y de su convertidor MC-11 para transformar esos objetivos al lenguaje de Sony, un adaptador de Ventura, básicamente. ¿Cuál es la cuestión entonces? Que Sigma vio necesario adaptar su línea ART a los objetivos Sony de montura full frame. Pero aquí nos encontramos con el principal dilema. Las opciones que tenía básicamente eran dos. Volver a rediseñar desde cero la línea, ya que las cámaras mirrorless tienen una longitud del sensor a la montura diferente y hay que readaptar todo y, bueno, pues también implica rediseñar los cristales. Y esto era un problema, porque es muy caro hacer todo eso. Un objetivo es la pieza realmente más cara de fabricar de todo el sistema fotográfico. La otra opción que tenía era hacer una especie de simulación, que tampoco es tal, pero en cierto modo, para que me entendáis, de convertir toda la cristalería y toda la tecnología que ya tenían al lenguaje de Sony. Esto, pues más o menos, por simplificar, llegaron a un acuerdo de cesión y, bueno, pues Sony le proporcionó a Sigma los datos técnicos para poder crear una montura que se entienda a un nivel mucho más profundo de lo que ya lo hacía simplemente con el teleconvertidor, con el convertidor de montura. Con lo cual, los objetivos de Sigma Art para Sony realmente son muy parecidos a la combinación objetivo de Canon y MC-11, pero es una cuestión realmente anecdótica, ya que lo que han hecho ha sido crear el espacio que necesitan para poder tener ese ajuste de los rayos lumínicos y que entren perpendiculares a la montura. No es una cuestión de que te estamos vendiendo la montura varias veces, sino de que hemos tenido que hacer el objetivo aún más grande. Si tenemos menos espacio, necesitamos crearlo en el objetivo. Problema, los objetivos de Sigma son más grandes en Sony que en el resto de monturas. Entonces, bueno, el tema del tamaño yo creo que de momento sigue siendo una batalla perdida si estamos hablando en mirrorless con formato completo. Lo que parece que se han conseguido es toda la comunicación interna, es decir, cuando hemos estado probando la Sony, había muchos compañeros que no tenían tanta experiencia con los menús de Sony. Yo conozco los menús de Sony ya que estoy grabando con cámaras Sony APS-C, grabo los vídeos. En la Alpha 7 los menús son prácticamente lo mismo. Pude hacer yo mis pruebas configurando los ajustes de foco, el foco continuo, los ajustes de zona, todo este tipo de cosas para poder trabajar un poquito con seguimientos. Estuvimos con Brenda en la calle, estuvimos haciendo varias fotos, seguimientos, ráfagas... Todo este tipo de cosas que necesitamos para poder probar realmente si la comunicación entre el objetivo y la cámara era adecuado. ¿Para qué deciros nada si realmente sabéis que funciona porque si no, no nos harían la demostración? Bueno, el caso es que Sigma y Sony ya, pues bueno, se entienden. Y eso es lo importante. Sigma ART va a ser siempre una serie de objetivos que a mí me fascina. Me encanta la nitidez que tienen. Y bueno, pues el problema del tamaño es algo con lo que más o menos todos ya hemos lidiado y bueno, pues lo hemos asumido, por así decirlo. Y bueno, pues básicamente la noticia es esa. Sigma ha desarrollado su línea ART específicamente para Sony. Los objetivos son un poco más grandes que los de Nikon y los de Canon, pero la electrónica es exactamente la misma y de hecho funciona con Sony como si fuera un objetivo nativo de Sony. Con lo cual, pues bueno, las opciones crecen y eso es positivo siempre. Lo que a mí también me interesaba era saber cómo funcionan las nuevas Sony. Yo no he tocado tanto la serie Alpha 7 como para poder tener un poquito conocimiento de causa. Y la Sony A7R III, la verdad es que me convenció bastante. Todas las cosas que suelen prometer, en este caso yo las vi bastante bien reflejadas. Y bueno, pues es sorprendente que ya estemos en unos niveles en los que las cámaras enfocan tan rápido, reenfocan tan bien e incluso en grabación de vídeo continua, el foco se mueve y se mantiene espectacularmente consistente. Hice unas cuantas pruebas, tanto de fotos por la mañana como luego por la tarde en una clase en la que, bueno, pues estuve un poco trasteando con la cámara mientras los alumnos estaban haciendo fotos y pude ver efectivamente cómo el foco se mantenía de una forma espectacular. La verdad es que tener un canal de YouTube te permite poder tratar este tipo de temas. Y aunque yo siempre he sido mucho más de consejos, de haceros algún tutorial, de explicaros cosas o incluso, en algún caso, de motivaros, sí que creo que puede ser interesante que hablemos de cosas de estas de actualidad, de equipos, etc. Ya que, aunque os he dicho, yo siempre no soy un fotógrafo tan de reviews. Pues de vez en cuando yo creo que sí que es interesante que podamos charlar un ratito de estos aspectos. Al final vosotros soy los que mandáis. Si os interesa este tipo de contenido, dejádmelo abajo, darle like al vídeo, ya sabéis que esto no posiciona el like, pero sí que me gusta verlo para saber cuál es el tipo de vídeos que más os gustan y que más os interesan. Si se genera debate, fantástico, porque realmente que haya opiniones, yo creo que es lo interesante. Yo siempre estoy atento a todo lo que vais comentando. Yo espero que este tipo de contenidos resulte interesante. Si no es así, decídmelo. Oye, te prefiero haciendo tutoriales. Yo qué sé. Pero bueno, que si os ha parecido interesante, pues dadle un like, compartidlo entre vuestras redes también si os ha parecido interesante, ¿por qué no? Y nada, yo por mi parte os veo dentro de poquito, que dentro de nada vamos a hacer el directo que os prometido, los consejos para principiantes. Y tengo un par de vídeos ahí también pendientes de editar que yo creo que os van a gustar bastante. Así que nada, por mi parte aquí me quedo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.